Música Mi nombre es William Alexander Timoté, yo soy de la región aquietermales de Vistermosa Meta. Bueno, pues el trabajo que empezó fue por más que todo el Instituto Sinche, porque él vino por estos lugares y comenzó a venir a las fincas y a decirle a la gente que había que sembrar. Ya nos dieron unos árboles para sembrar que se llaman abarco y palma de azaí y achapo. Se siembran a la distancia que ya se les hizo el estudio a ellos, y que usted no los puede sembrar muy abiertos ni tampoco muy juntos, entonces los sembramos así, se hace el huequito más o menos a la profundidad que quede la bolsita, el huequito con el marco de la bolsita RAD se llena de tierrita, y si ahorita como estamos en el verano pues se le está aplicando hidrogel para refrescarlo, y se tapa y ya se está cuidando ahí el alcoholito. El sembratón es algo muy importante de verdad acá para el municipio de Vistermosa, ¿por qué? Porque lo que pasa es que nuestro municipio lastimosamente es uno de los municipios más aporreados por la deforestación a causa de las ganaderías extensivas y los cultivos ilícitos, entonces pues hacer estos sembratones trae muchos beneficios y además genera una conciencia ambiental entre nosotros como campesinos. Ahorita pues recibimos un proyecto de sembratón por medio del Instituto Sinchi, en este proyecto nos llevaron a San José del Guaviare, a la estación El Trueno, allá estuvimos, vimos los viveros que tienen ellos allá, conocimos los árboles padres de donde sacan las semillas, de donde salen las plantulitas para llevarnos a nosotros allá. Y pues es un compartir muy bonito, es una experiencia que muchos aprendizajes que le dan a uno allá, y ya de aquí a mañana ya usted siembra un arbolito y sabe, bueno, este necesita más sombra al inicio, luego necesita más sol, y sí es aprendizaje mucho se lleva a uno en este tema. Yo digo que a futuro estos arbolitos que estamos sembrando, ojalá que Dios me tenga con vida para llegar a ver estos árboles entre 20 años, lo bonito que sea. La idea es que pues entre todos conservemos y preservemos el medio ambiente, ya que eso es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Uy, sí, claro, a futuro se ve un beneficio muy hermoso, es que se ve.